Yo quisiera encontrarla otra vez Yo quisiera amarla otra vez Y así ser felices como antes Amor, amor Por las mañanas yo acudo a aquel café Con la ilusión de verte otra vez Si sabes cuánto te quiero No te podré olvidar Jamás, jamás Yo quisiera volverte a esperar A la salida del colegio y caminar Recorrer juntos la ciudad Tomados de la mano Una vez más Una vez más Música Yo quisiera sus ojos claros ver Yo quisiera besarla otra vez Sentirme ruborizar Al contacto con su piel Besarte amor Besarte amor Llevo aquel sabor de boca Que hace que siempre piense en ti ¿Cómo podré olvidar ¿Cómo podré olvidar Aquellos ojos claros Como el mar? Como el mar Como el mar Como el mar Como el mar Gracias.